El conocimiento de un solo profesor, de un bachillerato, que se amparó y el juez le otorgó el resultado positivo. Nosotros creemos, por un lado, que si bien está en su derecho, pero también concebimos que el interés superior de la niñez establece que su derecho a la educación tiene que ser materializado. Es por ello que cuando ciertos derechos entran en conflicto, el interés superior de la niñez, que es un instrumento internacional, entra en juego. Nosotros invitamos a la solidaridad, invitamos a que colaboremos como sociedad para no interrumpir el presente y el futuro de niños ni adolescentes y jóvenes en el estado de Puebla. Gracias. Gracias.